Tita Cervera, 80 años, parece tener muchos frentes abiertos. Por un lado, se la nombra en cualquier paso o escándalo que se lleve su hijo, Borja Thyssen, 43 años, y por el otro, ahora también se habla del libro en su honor que ha lanzado Nieve Serrero, el que por supuesto no ha estado libre de polémicas. En principio iban a ser unas memorias, avaladas por la propia protagonista, pero tal parece que no le han gustado algunos detalles. Cuando le consultaron a Tita Cervera por qué había decidido darle la espalda al libro de Nieve Serrero, ella respondió que lo que la autora había descrito eran hechos de ficción. Por lo tanto, podía considerarse una novela, pero no unas memorias. Inmediatamente, también anunció que ella misma está escribiendo su propio relato acerca de sus vivencias y ese sí que se lanzará pronto como una biografía autorizada. Mientras Borja Thyssen se aleja de todas estas polémicas y simplemente se encarga de disfrutar de sus vacaciones junto a su familia, Nieve Serrero está promocionando el libro que habla de la baronesa Thyssen. Ahora han recibido a la escritora desde la terraza de ópera. La autora indicó, la baronesa comienza justo por donde ella no quería, por lo que yo llamo el secuestro de Tita Cervera a su marido, el varón Thyssen, con esto se refiere a un capítulo que se habla de la operación del varón de una carótida, superó un ictus en la operación, estuvo 12 días en coma y sus hijos pretendían llevárselo a un psiquiátrico para recuperarle. La autora indicó, la baronesa comienza justo por donde ella no quería, por lo que yo llamo el secuestro de Tita Cervera a su marido, el varón Thyssen.